Quiero agradecer a los invitados que estén presentes aquí, por supuesto simplemente pasar directamente a las presentaciones que ustedes mismos se pueden explicar o quiénes son y en lo que han trabajado y en tus áreas del estudio. José, José Farrugia. José Farrugia, soy profesor de la Universidad Laguna en el área de didácticas específicas, en concreto en didácticas de las ciencias sociales. Y bueno, mi investigación se ha centrado en aspectos dispares relacionados con la arqueología canaria. Básicamente he trabajado la teorización sobre el poblamiento humano de Canarias y también he abarcado cuestiones relacionadas con los estudios identitarios y con la educación patrimonial en el marco de la educación formal. Básicamente esta es un poco la línea a nivel de investigación que vengo desarrollando. Y aquí tenemos a Carles Murcia, de la Universidad de Barcelona. También si te quieres introducir y las áreas en las que te especializas. Sí, yo me llamo Carles Murcia. Yo soy filólogo clásico de formación. Luego ya desde hace 20 años me dedico a la investigación en lingüística AMASIR. Y actualmente soy profesor del Departamento de Filología Latina de la misma Universidad de Barcelona. En tres líneas de investigación sobre todo he trabajado las fuentes antiguas, griegas y latinas, sobre la lengua más vieja en el norte de África. Y más recientemente estoy emprendiendo un proyecto de autoponimia norteafricana a partir de las mismas fuentes latinas y griegas. Además he trabajado también en estandarización. Escribí en colaboración con Salem Zene un diccionario estándar de AMASIR, catalán catalán AMASIR, y una gramática AMASIR que acaba de salir esta semana. Sí, hemos visto con interés la comunicación de esta gramática. En fin, queremos pasar directamente a la primera cuestión, empezando, por supuesto, desde el principio de toda esta historia. Esto más enfocado a lo mejor para ti, Carles, por la cuestión lingüística y porque lo tratas en la tesis. La génesis del pueblo AMASIR se conoce bastante bien como las fuentes egipcias. Viene a ser la primera fuente en la que se puede hablar de un pueblo que se vincula sin demasiadas dudas al pueblo AMASIR. Tenemos a los Meshwesh, al pueblo, bueno, al país de Temehu, que yo siempre he querido creer que tiene, aunque pueda ser una simple coincidencia, pero puede tener una relación con la misma raíz del Meshwesh o de AMASIR, esta raíz que se encuentra en el nombre común. Incluso un pueblo oscuro, poco mencionado, pero que son, por ejemplo, los Imukehek, que tiene un nombre bastante sugerente, de nuevo, puede ser una mera coincidencia. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre estos orígenes tan antiguos, tan arcaicos del pueblo AMASIR? Sí, yo como lingüista solo me puedo basar en los datos lingüísticos. Sabemos que hay estudios poblacionales antropobiológicos sobre genética. Y como los genes no abulan, no podemos atribuir a determinados tipos antropobiológicos una lengua. Solo puedo hablar de los datos lingüísticos. En lo que respecta a los datos lingüísticos, el estudio sobre el AMASIR antiguo, que yo llamo Paleo AMASIR, es un verdadero puzzle, un rompecabezas con diversas piezas, y a partir de esas piezas tienes que intentar hacerte un panorama de cómo era la lengua en la antigüedad. Las fuentes más antiguas, efectivamente, son las egipcias, pero también son las más difíciles de analizar fonológicamente. Ahí tengo algunos datos sobre el número de datos, por ejemplo, de las fuentes egipcias. Ahí se conservan unos 86 antropónimos en las fuentes jeroglíficas del siglo XV a.C. hasta el siglo II d.C. 86 lexemas o 86 nombres de personas, que recogió sobre todo Frédéric Collin en su tesis doctoral. Luego, también, en las fuentes egipcias hay la etnonimia, que tú referías, Chemejo y todo esto. También se encuentran fuentes todavía más antiguas, desde el tercer milenio a.C. Pero, una vez más, lo más difícil es interpretar fonológicamente cómo sonaba desde el punto de vista de la escritura. Con lo cual, las fuentes egipcias no pueden ser el punto de partida, aunque son las más antiguas. Hay que conocerlas, tenerlas en cuenta, para hacer el análisis lingüístico. En todo caso, más adelante. Luego, las fuentes que vendrían en la antigüedad serían quizá las griegas, entre las griegas y las púnicas. La colonización griega de Cirenaica, en la parte más oriental de Libia, es bastante antigua, desde el siglo VII a.C. Y da un volumen importante durante más de un milenio. Hay fuentes, sobre todo, léxicográficas, como es Iquio. Pero, incluso, en las fuentes más antiguas, como puede ser Heródoto, en mi tesis doctoral recogí bastantes nombres de zoónimos, nombres de animales, sobre todo, nombres de animales de Libia. En total, bueno, lo llevo después. Luego vendían las fuentes púnicas. El púnico es la lengua fenicia arraigada en el norte de África, sobre todo a través de Cartago. En total, de fuentes púnicas, concretamente, para no equivocarme, se conservan 44 antropónimos en fuentes púnicas tardías. 44, ¿eh? 44 antropónimos masires en fuentes púnicas tardías. Y 27 en lengua púnica, pero en el feto latino, en el feto latino de Tripolitania. Luego vendían las latinas, las fuentes latinas, que son las más numerosas, y fue lo que más dediqué en mi tesis doctoral. En total, yo reuní 107 lexemas, 107 palabras, paleomagics en fuentes latinas y griegas. Más latinas y griegas, pero algunas y griegas también. Y luego tenemos los testimonios que hay en el feto, bueno, en el feto sería en el, se llama en Abjad, ¿no? Por estructura consonántica líbica. En la escritura líbica sabemos que se han localizado más de 1.300 inscripciones. La gran mayoría están concentradas en la zona de Numidia, ¿eh? La gran mayoría, pero hay en zonas también de las dos mauretanias, las de Saria y la Tingitana, y en el Sáhara, en Sáhara Central, también hay algunas. Pero la gran mayoría de estas 1.300, más de 1.100, están en Numidia. En una gran concentración, también porque hay más prospecciones arqueológicas. Al final, se encuentra más material donde se busca, ¿eh? En otros sitios, por ejemplo, las que se han encontrado, se han encontrado, pues, en reformas domésticas, ¿no? O sea, quiere hacer una reforma en casa y se encuentra una estela líbica, ¿eh? Pero no hay prospecciones exhaustivas. Entonces, lo que tenemos es un puzzle con numerosas piezas, ¿eh? Pero no tenemos toda la visión de conjunto. Y a partir de eso tenemos que intentar caracterizar la lengua Amasier Antigua. Además de todo eso, tenemos otro apoyo, que es la reconstrucción por Tomasier, ¿eh? Que se trata de coger todas las variedades Amasier contemporáneas, atestiguadas, ¿eh? Que se dividen en cuatro grupos, eso es muy importante tener en cuenta. El grupo septentrional, ¿eh? Que son la gran mayoría de dialectos, los dialectos más populosos, que son actualmente Tamasier, Tashelgit y Kabilio, ¿sí? Y luego el bloque Ceneta, que actualmente forma parte del diasistema septentrional, pero que en origen los Cenetas son originarios de Libia. Era un dialecto oriental, ¿eh? Pero o sea, forma parte del diasistema septentrional. Luego, ahí está el sistema oriental. Los únicos que no han sufrido una cenatización muy fuerte son los dialectos de Nefusa, de una parte de Nefusa, ¿eh? Porque Nefusa es bastante grande, y de Augila, Augila, o sea, es de Augila que están en Libia, así como Agalames. Son los dialectos que conservan más rasgos orientales. Los demás que hay en Oriente, incluso incluido el de Sigua, el de Suara, están muy cenatizados. Luego, el tercer bloque sería el occidental, del cual hay dos representantes conocidos. Uno es el Cenaga, que se habla actualmente en la orilla norte del río Senegal, en el sur de Mauritania, que es muy importante la reconstrucción. Ya hablaremos, es el único dialecto que conserva las oclusivas sordas glotales del Protomasir. Y luego el Tetserret, que se habla, es una comunidad que se ha descubierto hace poco, que está entre Tuarex, pero no hablan Tuarex, hablan otra cosa. Es un dialecto también occidental. Y finalmente, el grupo meridional, representado por una sola variedad, que es el Tuarex, que es fuertemente individualizado, es decir, tiene una característica muy propia, y que se habla en todo el Sagara Central. Esos son los cuatro bloques, grupos dialectales de la magia. Entonces, los lingüistas y economistas, comparatistas, siguiendo el método de reconstrucción neogramático, la Escuela de Bruckman, se han propuesto de reconstruir la protolengua. Y han llegado a unos resultados muy satisfactores en fonología, sobre todo Marten Cosman, la Minsuac, Van Puten, son Cal Prashe. Y en morfología también, bastante. Ha salido ahora, en 2021, en enero, una actualización de esta reconstrucción fonológica a cargo de Cosman. Y ya ofrece unos datos muy firmes para poder hacer, para que el paleoamacególogo, que se dedica a estudiar las fuentes antiguas, pueda utilizar la reconstrucción para soporte, para interpretar la epigrafía lírica, para interpretar los datos de las fuentes latinas y griegas, o cúnicas, o egipcias. Entonces, tenemos un panorama bastante, un rompecabezas, con muchas piezas, pero al mismo tiempo ha habido avances significativos en varias áreas que permiten albergar esperanzas de que se podrá avanzar en esta línea de investigación. Muy interesante. Como comenta, el uso que puede tener esta protolengua, este estudio de la protolengua para estudiar la epigrafía. Nos vamos ahora a la parte arqueológica, porque me gustaría tratar con Farrojía el tema de la epigrafía, de las inscripciones, tanto en Canarias como en el continente, las más antiguas, si lo puede comentar para el público. ¿Hasta qué punto se podría intentar reconstruir, o por lo menos entender, unos lexemas básicos en esa escritura, para vincularlos según qué dialecto? Y, por supuesto, la afinidad que en su tesis, en la tesis de Farrojía, la vinculación que se defiende más cercana a según qué áreas del continente, para explicar el poblamiento de Canarias. En función de las investigaciones que se han venido desarrollando en Canarias, especialmente, bueno, hay compañeros que llevan años haciendo propuestas de transcripción, como puede ser el caso de Ignacio Reyes, por ejemplo, entre otros. Nosotros desarrollamos, no con Ignacio, pero sí con otro grupo de investigadores, entre los que estaban Werner Pichler, Alain Rodríguez, Sergio García Marín y yo mismo. Desarrollamos, en el año 2010, una propuesta, a partir del estudio de las inscripciones libigo de Herberes presentes en Canarias, y de las denominadas libio-canarias o latino-canarias, no hay un consenso al respecto. Y observábamos que, por un lado, existían inscripciones que considerábamos que eran más arcaicas, porque estaban ejecutadas en una determinada técnica, la técnica del picado, y con formas más redondeadas. Frente a otras inscripciones también libigo-bereveres, ejecutadas con otra técnica, en este caso, ¿no?, la incisión, con formas más angulares, muchas líneas aparecían también ya en horizontal y no solamente en la vertical, escritas, me refiero, en el sentido de la escritura. Y, desde esta, digamos, segunda fase o fase más reciente, muchos paneles, además, coexisten con las denominadas escrituras o inscripciones libio-canarias o latino-canarias. Werner Pichler hizo una propuesta de transcripción para varios paneles en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, y, básicamente, lo que nos encontramos son teóforos, teónimos, nombres de determinadas personas, que también están documentados en la epigrafía en el norte de África. No hay, digamos, textos de carácter narrativo. De hecho, el texto, digamos, más extenso, documentado hasta la fecha, se encuentra en la isla de la Gomera, en las toscas del Girre, un yacimiento muy, muy interesante, porque estamos en un espacio con unas claras connotaciones, digamos, sagradas, estamos ante lo que se considera como un marcador solar, y, digamos, en una de las paredes de esa oquedad natural, de ese abrigo, se conservan 120 caracteres líbico-berebere. De los caracteres que se han podido, por su estado de conservación, transcribir, Ignacio Reyes hizo una propuesta en donde hablaba de que era el texto en donde con mayor claridad aparecía recogida la palabra agua, jamán, y en donde a priori él interpretaba que se trataba de un texto, de un pacto que recogía, pues, un acuerdo entre dos tribus por una cuestión del reparto del agua, ¿no? Digamos que es el texto quizás más extenso que se ha podido, de alguna manera, transcribir hasta la fecha, pero, como te comentaba, las propuestas de transcripción que hay apuntan a, como te digo, nombres personales, teófros, teónimos y demás, ¿no? Es muy, muy difícil secuenciar la escritura, no solo porque el nivel de investigación difiere internamente entre unas islas y otras, al igual que sucede también en el norte de África, según las zonas, hay zonas que están más estudiadas y otras que están menos estudiadas. Luego también, como sabes, las manifestaciones rupestres, por ahora, digamos, no pueden ser fechadas por dataciones absolutas, nos basamos en dataciones, digamos, de cronología relativa, y en ese sentido, la propuesta que nosotros hacíamos tenía en cuenta aspectos como la técnica, la forma, ¿no?, y esa coexistencia de determinados paneles con las escrituras líbico-breveres y las denominadas latino-canarias, ¿no? De manera que nosotros lo que planteábamos era una primera oleada de poblamiento que afectaría a todas las islas canarias y que, a priori, sería la responsable de introducir en el archipiélago de las denominadas inscripciones líbico-breveres, y con posterioridad, coincidiendo con la dominación romana del norte de África en torno al cambio de era, planteábamos que parecía plausible hablar de la introducción, básicamente, en Lanzarote y Fuerteventura de las denominadas inscripciones líbico-canarias o latino-canarias. Es cierto que en otras islas están empezando a aparecer inscripciones que recuerdan a las denominadas líbico-canarias, pero todavía el estudio, digamos, al respecto es bastante embrionario. Y, por supuesto, porque tengo que, además, el libro de Renata Springer sobre las inscripciones líbico-berberes en Canarias. Básicamente, ustedes dos coinciden en bastantes aspectos. Me parece que el libro es anterior, posiblemente, a la tesis. Y, incluso, me parece que tú complementas el mapa que ella propone de los vínculos, el estudio que hizo con unos compañeros matemáticos, sobre todo, para comparar las fuentes epigráficas canarias y continentales y ver qué vinculaciones más cercanas podrían haber. Me parece que incluso tú en la tesis lo enmiendas y lo revisas, aportando un vínculo a las escrituras de Bun Yen en Libia, que son aquellas, las más parecidas, quizás no directamente ancestrales, pero sí muy parecidas, las únicas que hay en el entorno, digamos, parecidas a la escritura latino-canaria de Fuerteventura y Lanzarote. Y esto podría ya acercarnos un poco a un espacio más concreto para quizás, al menos, únicamente, ese último poblamiento, quizás el último, o bueno, un poblamiento tardío, más reciente en el tiempo, para esas dos islas. Hay algo de verdad en esto y, además, lo más interesante, porque la escritura Bun Yen se encuentra cerca del territorio garamante, incluso todavía en aquellos tiempos. Estaríamos hablando de pasado, el cambio de la era, los últimos ciclos del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo se podría relacionar eso con el poblamiento de Canarias y si esto realmente tiene que ver con los garamantes o, si no, con el grupo oriental tamasí, que, de todas formas, no parece tener demasiada relación con Canarias? El principio del estudio que hizo en su día Springer y del Monte se podrían establecer afinidades, digamos, por una cuestión estadística, a partir de la comparación entre los signos, entre las descripciones canarias y las documentadas, por ejemplo, en las inmediaciones del actual Túnez y la zona de la Cabilia. Con respecto a las implicaciones que esto tiene para el poblamiento, bueno, hay un dato que creo que es importante y no debemos obviar y es el siguiente, y es que en islas, por ejemplo, como es el caso de Lanzarote, la más próxima al continente africano, partimos de la base de que la genética parece, digamos, apuntar hacia un modelo de poblamiento de las islas de este a oeste, es decir, desde la zona más próxima al continente y conforme nos vamos distanciando del continente se irían poblando el resto de las islas. Pues en el caso de Lanzarote, nos encontramos con que el yacimiento, por ejemplo, de Buenavista, excavado por Pablo Atocha y su equipo, ha arrojado una fecha por termonomenicencia muy próxima al primer milenio, en torno al siglo IX antes del siglo XIX, anterior a lo que sería el propio origen de la escritura líbico de Reber, y en cierto sentido, esto de lo que nos está hablando es de que por lo menos en determinadas islas estamos viendo que ya se puede hablar de un poblamiento, pensamos que también de origen, obviamente, Amasí. Y luego nos encontramos también, por ejemplo, con el caso de Tenerife, una isla en donde se han documentado y datado varios yacimientos distintos, como pueden ser los de Buenavista, Icot y Barranco Hondo, que los tres casualmente han arrojado fechas del siglo V antes del Aero. El problema de estos yacimientos, o de las muestras, radica en que proceden de especies de carbones sin identificar, y por tanto no se saben si son de larga o corta duración, que es uno de los grandes problemas sobre los que ha insistido recientemente la arqueología canaria, porque al ser especies, digamos, de un origen desconocido, pues podemos hablar de márgenes de error que pueden ir desde los 200, 300 años, pero lo que no deja de ser sintomático, insisto, es que en una isla, como puede ser el caso de Tenerife, tres yacimientos arrajan una fecha del siglo V antes de la era. Con respecto a la escritura, nosotros cuando hablábamos de la introducción de la escritura líbico-brever en Canarias, en esta tesis que desarrollamos en el año 2010, planteábamos como hipótesis, evidentemente por contrastar, conforme se vayan avanzando las investigaciones, que los orígenes podrían ser anteriores al siglo IV, V, antes de la era. Hay, sin embargo, otros investigadores en Canarias que plantean que el origen de la escritura y su introducción en Canarias es mucho más próxima al cambio de era, en torno al siglo I antes de la era, posiblemente siglo I después de la era. Entonces, digamos, aquí es un poco donde están estas dos estructuras enfrentadas. Como sabes también, desde el punto de vista arqueológico, hay una buena parte de investigadores que apuntan, ¿no?, hacia un porlamiento más temprano, a partir, pues como digo, de evidencias como esta, ¿no?, de las trataciones radiocarbónicas de Tenerife o de Lanzarote, frente a otros investigadores que son más partidarios, pues de ese porlamiento más reciente en el tiempo y vinculado a la presencia romana en el norte de África. Desde luego, incluso tenemos, como bien dices en otras conferencias y en otros contenidos tuyos, tenemos que el caso del apropo este mitocondrial, el U6 o algo así, más o menos, que viene a ser el más ancestral por su adaptación, se sabe que es muy antiguo y lo más curioso es que no se encuentra en el continente hoy en día. No se ha podido encontrar, por lo menos. A lo mejor queda por estudiar todavía alguna población, pero todavía no sabemos qué portadores en el continente lo podrían haber traído. Sí que es verdad que parece ser, yo no sé si era el U6 que tenía una relación con un apropo que se encuentra cerca del lago Chad y es lo más cercano, es lo más cercano que se le ha podido encontrar. Si no era ese, era otro grupo mitocondrial. Pero en este tema ya ahora quería pasar a Carles una cuestión sobre, siendo que es un vínculo este tan antiguo y que indicaría un poblamiento tan antiguo en las islas para que este apropo desapareciera del continente o casi desapareciera por completo, no vamos a ir con los cenagas porque evidentemente son la lengua separada más tempranamente del tronco común amasí, por todo lo que evidencia la fonología de este grupo y también la ausencia del latinismo me parece ser Carles y de fenicismo, de palabras púnicas o fenicias. Entonces, ¿qué nos puede explicar sobre los cenagas sus andares, su cronología por el norte de África? Porque desde luego para encontrarse tan al sur y tan pasado el Sahara y tan separados tanto los que están cerca del grupo Tuareg que están ahí en Niger como los que se encuentran en Mauritania, ¿qué ha pasado ahí para que esos cenagas hayan acabado ahí y sobre todo ¿qué relación tienen con los cenagas medievales? Sobre los cenagas de un lado está el dato lingüístico que os he dicho antes, ¿no? Es decir, que pertenece al grupo occidental, hoy en día solo representado por dos variedades muy minorizadas las ambas, pero que sabemos que en otros tiempos fueron grupos muy numerosos y importantes. Entonces, lo que sí podemos decir es que en época histórica en época que conocemos a los cenagas que las fuentes aéreas nos llaman Senhaya, esas fuentes las tenemos como núcleo de difusión el Valle del Dra y el Sahara Occidental. Es el núcleo de difusión donde durante la Alta Edad Media se fueron hacia el sur, hacia Mauritania y establecieron el monopolio comercial con el Sahel en la zona del río Senegal, sobre todo en Audagust y luego más adelante a Hualata. Lo que no es tan, no parece tan evidente, las fuentes medievales nos sitúan en general en este ámbito, es decir, desde el Valle del Drás a la Mauritania, luego evidentemente a partir del siglo XI-XII con el movimiento de los almorávides que también eran de grupo cenaga, pues su expansión hacia el norte de Marruecos y al Andalus, pero lo que no se tiene en cuenta es que amplias zonas del Sáhara central durante la Edad Media estaban controladas por gentes cenagas, es decir, que fue más adelante durante la Baja Edad Media que los Tuaregs en un desplazamiento desde norte desde noreste hasta suroeste, desplazaron a los cenagas, a los de estos grupos más hacia occidente, pero en la Edad Media antes del siglo XI tenemos poblaciones Lamta, que es uno de estos grupos cenagas, Lamta al sur de Ahacar, ¿sí? son grupos igualmente velados, las fuentes medievales por ejemplo y los mismos pueblos del Sáhara tienen identificaciones un poco curiosas, pero por ejemplo tanto los cenagas como los tuaregs son gentes del velo, ellos se llaman los keltec el mus, que se llaman en tuarexi, la única diferencia es que los tuaregs son los hombres azules con indigo, la indigotina, el colorante, el tinte, mientras que los cenagas más bien el preveje el negro, a veces el blanco. Bien, entonces tenían en común tanto los tuaregs como los cenagas ser hombres del velo, ser sociedades las dos matrilineales, las dos eran matrilineales, y que en algún momento compartieron el mismo espacio en el Sáhara Central hubo una cierta competencia por el monopolio de las caravanas transsaharianas, hacia la línea hacia Gao o Timbuktu en general. Dentro de los grupos cenagas hay unos que me llaman especialmente la atención por investigaciones muy, muy recientes que son los Hawara. Los Hawara, los genealogistas medievales decían que eran gente en Haja, es lo que decían los fuentes genealogistas árabes. Y los historiadores nunca se lo han creído porque, como sabéis, Ibn Khaldun y en general los historiadores árabes establecían, dividían los grupos masiex en dos, los buter y los baranis. Básicamente, los buter eran los que estaban, eran los moros que estaban exteriores a la romanidad, que no habían sido latinizados, cristianizados, civilizados o sedentarizados, y los baranis los que estaban intralimitem en época romana. Entonces, lo que hay que entender cuando dicen las fuentes árabes que estos eran Senhash, ya los teres no se creían porque los jaguara eran gente claramente, iban con sus dromedarios, nómadas, pastores, y en cambio no les cuadra en este esquema. Tienen que ser gente, en principio, buter, pero no lo eran. Entonces, parece ser que tenían razón los genealogistas. Los historiadores no se lo querían pero parece que tenían razón. Parece ser que en origen, entre el siglo IV y V, los jaguara tenían como su núcleo la zona de Ahacar y Tashil y Nazjer. De acuerdo, el Sáhara central. Hay una relación de hecho entre Jaguara, el etnónimo Jaguara y el topónimo Ahacar, es la misma palabra. Esta palabra en la Masir del norte la A, o sea, se corresponde a una Z en Puerto Masir, significa un árbol, el Azo Faifo. Lo que pasa es que no sabemos si el etnónimo viene del topónimo o el topónimo del etnónimo, pero hay una relación de identidad entre Ahacar y Jaguara. Muy probablemente. Bien, estos Jaguara eran un grupo tribal muy heterogéneo. Es decir, no todos eran nomas transhumantes de unas grandes tribus, sino que tenían tribus pequeñas en Tripolitania. Entonces, justo antes de la realización se produjo un fenómeno quizá debido a la invasión bizantina de que algunas tribus que estaban situadas entre Tripolitania y Cirenaica, como eran los Lahuata, como eran los Mazata, como eran algunos que solo aparecen en fuentes latinas, que son Austuriani, como son básicamente esas tres, Lahuata, Mazata, Austuriani, alguna otra me dejo, se desplazaron, abandonaron esa zona y esa zona fue reocupada por los Jaguara. Entonces, cuando lleguen los árabes en el 642, que es cuando se producen las primeras incursiones, 642-647, los primeros a Mazijs que se encuentran los árabes son los Jaguara. Entonces, dicen las fuentes medievales que son los primeros a Mazijs a islamizarse, los primeros a arabizarse, los primeros a adaptarse a los árabes, aunque, aunque a principio también son los primeros en seguir esta corriente digamos poco ortodoxo que eran los ibaditas, un corriente jaridji. Bueno, esto como preámbulo. Lo interesante es que los Jaguara en muy poco tiempo nos encontramos en movimientos de población muy grandes en todo el norte de África. De hecho, hoy en día se encuentran a Jaguara desde Egipto hasta el Valle del Sus en la región de Tarudans, hay Jaguara, que estos Jaguara de Tarudan y de Egipto se consideran árabes y algunos incluso han perdido la conciencia de su origen a Masir, pero cuando los historiadores, cuando la gente habla con ellos se da cuenta que tienen tradiciones, tienen cosas claramente a Masir, y son uno de los grupos más importantes de colonización de Al-Andalus. De hecho, hay más de una docena de topónimos Favara en el país valenciano. Y una cosa muy importante y sorprendente y es que en una tesis doctoral reciente del profesor Farrán Esquilache de la Universidad de Valencia, publicada en 2018, que se llama Los constructores de la Horta de Valencia, los constructores de la Horta de Valencia, ha hecho un estudio arqueológico de arqueología hidráulica magistral en la cual han podido identificar cuáles fueron las cuatro acequias más antiguas construidas durante los siglos VIII y IX, es decir, en el periodo Palio-Andalusí. Y de estas cuatro acequias más antiguas, tres tienen nombres de tres tribus a Masir. Las cuatro acequias son la de Cuart, que es latino, Romance, la de Favara, justamente la de los Javara, la de Ben Asger, que hace referencia a los Asger, que son los de Tachil y Nasger, son los vecinos históricos de Javara, y los otros son la acequia de Mestalla, que hace referencia a la tribu dos que hoy en día existen en el sur de Cabile, que son los Imsitalen. Bien, quizá, eso no lo sé, no sea casual que los artífices de la huerta más grande del Mediterráneo Occidental durante muchos siglos y otras huertas separadas de Valencia, porque es la más importante, hayan sido poblaciones que hayan estado en contacto con la civilización de los garamantes, aunque ellos mismos no eran garamantes, eran cenagas, y que habían aprendido sin duda las técnicas de riego por Fogara, que son galerías subterráneas que aprovechan la capa freática. Sabemos que la zona de Fazania, de Fazan, era una zona que hace, no sé cuánto tiempo, 15.000, 20.000 años, era un lago, era un lago bastante extenso, y la capa freática era bastante superficial, sin tener ríos, tenían técnicas de extracción de este agua y de canelación, tienen conocimientos de ingeniería hidráulica muy avanzados, los más avanzados de todo el norte de África. Entonces, dos pueblos que estuvieron en contacto con los garamantes, con la zona de Fazania, como eran Favara, los Aguara y los Asjord, construyeron dos de las cuatro acequias más antiguas de la Horta de Valencia en el siglo VIII. Con lo cual, tenemos un grupo, parece ser de genealogía cenaga, según las fuentes medievales, los genealogistas, durante muchos años los historiadores no lo querían que fueran cenagas, estaban demasiado al este para ser cenagas, la gente pensaba en cenagas y pensaba en Sáhara Occidental, Mauritania, o mucho un poco en el Sáhara Central, pero no tan al este, no hasta la zona de Tripolitania e incluso Libia. Y fueron de los primeros que participaron de la colección de Abándolos y también de los primeros que participaron en la colección de Sicilia en el siglo IX. También eran Favara. Con lo cual, es un grupo de todos los cenagas, que hay muchos grupos sorprendentes, porque el mismo movimiento almorávide sorprendente, los gutala, los cenagas, que islamizaron en lengua masir a las poblaciones subsaharianas en la zona del Sahel, es decir, en las lenguas soninque, wolof, fula, todas estas lenguas, soninque, bambara, todas las lenguas del Sahel en la zona del valle del Senegal, han tomado los nombres de las oraciones y de la fiesta, por ejemplo, la fiesta del sacrificio de la masir, lo cual demuestra que cuando se produjo esta islamización en el siglo VIII o IX, se hizo en lengua masir, la fiesta del sacrificio, lo llaman en todas estas lenguas, llaman tabasqui, en wolof, que viene de la masir tafaska, que se utiliza en Renaga, y no, evidentemente, no viene de la arca, en la masir a sí mismo es una palabra del origen latino, latina del griego y en griego del hebreo, del aramés y del hebreo no griego. Pero, dentro de todos estos grupos de nagas que tienen un gran interés, los jaguaras son los que últimamente plantean más elementos sorprendentes, la investigación, tanto en Alhándalos, en Sicilia, los que estamos en todos lados, con una presencia y también nos muestra una cosa importante, y es que, aunque normalmente hay una cierta tendencia a clasificar los grupos de nagas entre nómadas y sedentarios, entre pastores y agricultores, dentro de una tribu podría haber fracciones especializadas en la agricultura, había relaciones de vasallaje, grupos, pero en cualquier caso la hegemonía siempre la ejercían los grupos nómadas y pastores, eran siempre los dominantes. Y estas migraciones parece ser que se fueron favorecidas por la introducción del dromedario. La introducción del dromedario sabemos que se produjo en el norte de África viniendo desde el sur del Yemen, parece ser, desde la zona de Sudán, y parece ser que entre el siglo 3, 2 a.C. fue cuando se produjo el dromedario. Pero pensad que cuando llegaron los romanos todavía el dromedario formaba parte de la economía de los amasíes más del este, de la zona más bien de Libia, de Tripolitania y sub de Visacena. Es mucho más adelante que el dromedario se generice también en regiones más al oeste, pero sin duda también el uso del dromedario favoreció el tránsito entre las zonas esteparias y también las zonas sobre todo saharianas, aunque este animal es mucho más apto que el caballo que era por lo que eran conocidos los gramantes, los gramantes eran conocidos por sus carros y por sus caballos y toda la caballería en humedad en general, pero el dromedario ofrecía más posibilidades de desplazamiento en estos tipos de ecosistemas. comentar, Carles, que probablemente sabes, en el caso de Canarias ha sido desde, vamos, prácticamente del siglo XV en adelante, ha sido muy frecuente asociar el poblamiento de determinadas islas con determinadas tribus procedentes obviamente del norte de África, ¿no? de Raigambre Amasig y has nombrado dos, concretamente los Aguara y los Cenaga, por ejemplo, en el caso concreto de los Cenaga ya en el siglo XVI Leonardo Torriani habla de la presencia de Cenaga en la isla de Tenerife, ¿no? Y de hecho, digamos, relaciona lo que es el parlamento de Tenerife con los Cenaga. Muchos años después ya, a principios del siglo XX sobre la década de los cinco, bueno, 40-50 Sierra Raffol retoma una serie de investigaciones también desde la fachada occidental africana de la navegación y demás y también retoma esa hipótesis de los Cenaga para explicar, ¿no? el parlamento más de Canarias que de Tenerife en concreto, ¿no? por los Cenaga y bueno, en el año 95 del siglo XX otro autor, Rafael Muñoz estudia una inscripción de una, digamos, piedra que ha sido pues muy cuestionada en Canarias que es la piedra Sanata, Sannaga y también atribuye el parlamento de Tenerife a los Cenaga, ¿no? Y luego, como sabes, también en el caso de la isla de La Palma tradicionalmente se viene relacionando el parlamento de esta isla con los Aguara o con los Benaguaras, ¿no? sin embargo, el principal problema que tenemos en Canarias a la hora de, digamos, dar por válidas estas hipótesis radican que, como te podrás imaginar, la mayor parte de las relaciones se han establecido a partir de la homofonía, es decir, hemos encontrado voces en las fuentes escritas que corresponden, ¿no? y recuerdan a las que encontramos en el norte de África, en fuentes clásicas también, ¿no? Y por esa homofonía se han establecido esas comparaciones, pero, digamos, el problema radica en que, por ejemplo, desde el punto de vista arqueológico no tenemos argumentos que nos permitan saber si efectivamente la cultura material, por ejemplo, que se desarrolló en una isla como La Palma o la cultura material que se desarrolló en una isla como Tenerife se puede vincular étnicamente, culturalmente con esas etnias norteafricanas, ¿no? Porque tú mismo lo has comentado, una de las características que definen precisamente a estas etnias amasic es la movilidad tan grande que tienen, ¿no? Entonces, buscar focos de origen con una movilidad tan amplia, ¿no? Y sobre todo con ese desconocimiento tan amplio que existe de esas culturas materiales, de esas etnias en el norte de África para esas épocas en concreto es quizás el principal, digamos, obstáculo, ¿no? A la hora de afinar en el poblamiento de Canarias, ¿no? Y luego hay una cuestión no menos baladí y es que yo, bueno, de hecho, precisamente uno de mis últimos artículos versaba sobre este tema, yo he cuestionado la visión que se ha defendido sobre el poblamiento de Canarias a partir de la idea siete islas, siete etnias, porque, como sabés, por ejemplo, en el caso de Terife, ¿no? Se habla de los guanches, en el caso de La Palma, los aguaras, en el caso de, ¿no? Gran Canaria, los canarios, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando hacemos un rastreo desde el punto de vista, por ejemplo, arqueológico, en el caso de la isla de La Palma, los propios investigadores, los propios arqueólogos, hablan de la existencia de dos oleadas de poblamiento para la isla en momentos muy distintos, de hecho, para La Palma se han barajado fechas desde el siglo III antes de la era, ¿no? para el primer poblamiento a partir de un tablón funerario que fue datado, también de una especie, pues no, de la que no se conoce, no su procedencia, y luego plantean una segunda ribada de aguaras o de poblamiento a La Palma en fechas muy, muy recientes, en torno al siglo X ya de la era, ¿no? Incluso, muy, muy, por como digo, reciente. Sin embargo, desde el punto de vista étnico, el etnónimo que se sigue empleando para definir a los primeros pobladores de La Palma es aguara en sentido genérico, pero los arqueólogos hablan de dos oleadas, ¿no? Entonces, la principal duda que se nos plantea es quiénes son los aguaras, los que llegan en la primera oleada o los que llegan en la segunda seis, siete, ocho, nueve siglos después, ¿no? En el caso de La Gomera, el poblamiento de La Gomera, por ejemplo, se ha vinculado con los Gomjaras, y en La Gomera los arqueólogos también plantean la existencia de dos oleadas de poblamiento porque han detectado dos ritos de enterramiento distinto, que responden por lo visto a patrones culturales posiblemente distintos también, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de la identidad o del poblamiento de esta isla, se simplifican los Gomjaras, a pesar de que la arqueología habla de la arribada de dos pobladores, ¿no? De dos pobladores, me refiero de dos oleadas de poblamiento, ¿no? Claro, toda esta definición del poblamiento de Canarias y de la identificación de una isla como una etnia coincide con un momento político muy, muy concreto en Canarias, que es la década de los 80, a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias. El Estatuto de Autonomía de Canarias es una consecuencia directa de la Constitución española, que es cuando se empiezan, digamos, a conceder, ¿no?, derechos y concesiones a las autonomías. En el caso nuestro, nuestro Estatuto de Autonomía se aprueba en el 82 y, casualmente, por primera vez en la historia de la gestión del patrimonio en Canarias, a partir de la implantación del Estatuto de Autonomía en Canarias, Canarias gestionó su propio patrimonio directamente a partir de los cabildos insulares, ¿no? No dependemos, digamos, de, como se dependía antes, ¿no?, de un Estado central que gestionaba el patrimonio. Y lo que se observa precisamente, a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias es ese cambio político en la gestión del patrimonio es que cada cabildo empieza a investigar el poblamiento de su isla y, en cierto sentido, se produce lo que yo he llamado como una balcanización de la prehistoria de Canarias, en donde, fíjate que curioso, antes de la década de los 80, muchas teorías de poblamiento hablaban de una gran oleada pancanaria que afectaría a todas las islas y que, como consecuencia de ese aislamiento intrainsular, irían apareciendo esas pequeñas particularidades entre unas islas y otras, pero, por ejemplo, en todas las islas tenemos la escritura líbico-berber, en todas las islas encontramos prácticas culturales que se repiten, estaciones de casoletas y canales, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que observamos pequeñas diferencias, que a su vez también debemos de explicarlas, no solo por el aislamiento entre unas islas y otras, sino porque, como bien saben, el propio norte de África, el mundo homasic, no es homogéneo, hay una gran heterogeneidad al respecto, entonces, ahora cuando te voy a hablar, Carles, me resultaba muy interesante precisamente porque esto, como te decía, en Canarias, esa simplificación étnica que hicieron los franceses en el siglo XIX también cuando estuvieron en el norte de África, con los amasíes y con los árabes, es una simplificación étnica que se viene dando en Canarias pues prácticamente desde el siglo XVI y que alcanza, digamos, su punto álgido en la década de los 80 fruto de un contexto político muy determinado, como te digo, porque insisto, hoy en día no tenemos argumentos arqueológicos de peso para discernir si efectivamente corresponde una etnia a cada isla o si efectivamente pudieron haber varias etnias en una sola isla, que todo apunta que efectivamente parece lo más, digamos, lo más plausible, ¿no? Y luego también otra cuestión que considero muy importante, las Islas Canarias por volumen de territorio es el segundo espacio insular de todo el continente africano por detrás de Madagascar, ¿no? Siempre se ha insistido en la idea de que los primeros pobladores de las Islas Canarias fueron traídos por pueblos navegantes porque también se ha insistido en la idea de que los indígenas canarios desconocían la navegación. Si, digamos, si seguimos manteniendo esta visión del poblamiento de Canarias en el pleno siglo XXI, lo que estamos es negando, por un lado, la capacidad de los pueblos indígenas de llegar a las Islas Canarias de forma autónoma y, por otro lado, Canarias vendría a ser algo así como un ejemplo único a escala mundial en donde en todos, en todos los poblamientos archipelágicos en el Pacífico, en el Índico, etcétera, son las propias comunidades indígenas las que se encargan de esa colonización insular y, para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de un poblamiento insular, estamos hablando de procesos que pueden durar hasta 200, 300 y 400 años, es decir, una oleada de poblamiento pudo durar perfectamente hasta 300 años, no es un fenómeno inmediato, ¿no? Lo cual, pues, también invita a reflexionar sobre la complejidad, lo complejo que es, ¿no? Explicar una colonización insular como es el caso de Canarias para siete islas, no solo desde el punto de vista arqueológico y también, por supuesto, desde el punto de vista lingüístico y sobre todo yo creo que lo que hay que empezar es a cambiar las preguntas, ¿no? Y es decir, no a seguir preguntando por qué no navegaban, sino quizás más bien por qué dejaron de navegar, porque, de hecho, recientemente estudios también, en este caso, de Jacob Morales a partir de Semillas reflejan, por ejemplo, que en torno a 400 años antes de la conquista había comunicación por mar entre Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Luego también Torriani nos habla de la comunicación entre Lanzarote y Fuerteventura para robarse el ganado, los indígenas, empleando embarcaciones de pequeño calado, ¿no? Y luego hay un dato recientemente que ha dado a conocer Francisco García Talavera, muy, muy interesante, y es la, en un testamento de indígenas, se hace referencia a un guanche que lega o sede en herencia una barca hecha en madera de drago a otro indígena en el norte de la isla de Tenerife y por tanto estamos hablando de navegar o de elementos empleados para navegar elaborados con materias locales primas que, y en fechas muy inmediatas a la conquista, te creo que recordar que era del año 1511, que cuestionan pues esa visión como digo casi, casi que oficial, ¿no? de la arqueología canaria, ¿no? Y me he acordado a raíz de lo que tú comentabas de este gran amalgama que existe de las etnias y porque habías nombrado precisamente a los Aguaras y a los Cenaga que, como te digo, pues desde muchos siglos atrás vienen relacionados con el porlamiento de las islas, ¿no? Bueno, incluso me gustaría añadir por mi parte que hay una cita, lo que pasa que no puedo referenciar ahora mismo de quién se trataba, pero una fuente árabe más o menos contemporánea de Jaldún o de, o incluso puede quedar Alidrisi cuando habla de la expansión de los almorávides. Alidrisi, por cierto, menciona que los almorávides tenían intención, en general, uno de los generales de los almorávides tenía intención de asaltar una isla del Atlántico, que una isla, para atacar una isla tiene que estar poblada y tiene que ser conocida y por lo tanto tiene que ser la más cercana al continente para que, en este caso, los cenagas, los almorávides, supieran de esa isla, quisieran atacarla, porque tendría una población a la que conquistar, a la que incluir en su imperio y esto viene dado porque evidentemente tendría que haber un conocimiento incluso de los cenagas medievales de que todavía había alguna tierra por ahí oslada, quizás incluso por sus propios antepasados y por eso de ahí ese empeño que tuvieron los almorávides en evangelizar a todos los cenagas y de hecho tuvieron bastantes contestaciones entre los Lanta y los Godala para ver quién se hacía con el poder o si evangelizaban a todas las tribus y de hecho masacraron a las tribus que no se escribieron a su escuela, a la escuela Maliki. Pero hay una cita contemporánea más o menos de esa época que habla y es una muy poco conocida la pondré a posteriori en el vídeo la pondré en una especie de cartelito viene a decir que los pobladores de estas islas se refiere a unas islas cercanas al continente cercana del Sahara viven de la piratería y se dedican al salto a las costas africanas. Eso viene a decir más o menos no puedo decir más porque me podría equivocar pero se habla de una población insular cerca del Sahara que se dedica a la piratería. Evidentemente saben navegar para acercarse al continente y para poder dedicarse a esa actividad y habría que investigar más en estas fuentes africanas quizás y desde luego sé que el gobierno de Canarias se dedicaba a buscar en textos de Mauritania en estas famosas escuelas coránicas madrasas y demás donde tienen bibliotecas llenas de libros llenas de textos y por supuesto como el periodo Moravid empezó por ahí quién sabe si se pudieran encontrar algunas referencias a Canarias todavía desconocidas y me parece una línea de investigación muy interesante. Volviendo un poco a los Aguaras porque se plantea una cuestión lingüística aquí interesante Carles que es que en Canarias tenemos representados casi todos los dialectos por así decirlo todas las diferentes isoglosas varias isoglosas muy destacadas del grupo Amazigh tenemos tantos rasgos cenagos por así decirlo por ejemplo S o Z que pasan a ser palatales por ejemplo X o Y tenemos esa evolución tenemos desaparición del sonido del sonido fricativo de la K o sea del sonido R en Amazigh por ejemplo pues hay casos de que palabras que se podrían reconstruir como una palabra que lo contiene pero que cae en posición final y eso parece ser un rasgo bastante cenaga además de que también hay evoluciones cenatas que son bastante recientes bastante innovadoras y que en principio no se encuentran en el resto de islas pero en Tenerife parecen bastante bien representadas en las innovaciones cenatas por ejemplo palatalizaciones de Z de nuevo o incluso de K K que devienen una una Che digamos y en el caso el caso más curioso sin duda sería el de la el de la evolución de la Z a H que tenemos por ejemplo en Ahagar como decía Ahagar Uwara que vendría de Zawar que vendría a significar algo así como ancestro es un rasgo muy limitado al dialecto Tajagart de los Tualeg del Kel Ahagar en el Ahagar en esta región muy concreta y sin embargo en tres islas de Canarias se encuentran estas estas Z más que nada porque incluso son vocablos que se pueden encontrar en otras islas que son idénticos y cuya única diferencia es que aparecen escritos en las fuentes históricas con H en lugar de con Z o con S e incluso dentro de la misma isla encontramos la misma palabra pero según una región o una clase social a lo mejor la encontramos bajo una forma y como otra con una Z en unos con una Che en otras y con una H en otras y así podemos acabar a lo que voy es que tenemos una diversidad increíble en estas islas y esto se podría explicar desde una evolución local sin necesidad de que vengan diferentes tribus con sus particulares evoluciones según una época concreta o podría así explicar una arribada de diferentes pueblos con diferentes lenguas o dialectos en diferentes épocas Bueno, lo que planteas yo no conozco los datos canarios con lo cual no puedo decir nada en relación a lo concretamente canario pero sí que te puedo decir algunas cosas importantes por lo que respecta a algunos fonemas los datos paleomazir por ejemplo la palabra amazir en las fuentes antiguas está bien documentada está documentada en fuentes coptas en fuentes púnicas en fuentes latinas y en fuentes griegas y en todas las fuentes este fonema que actualmente es una fricativa ovular sonora en todas las fuentes aparece como una oclusiva sorda en todas las fuentes paleomazir esto plantea dos problemas de una parte que los datos proto-amazir no tienen por qué coincidir con los paleomazir la reconstrucción es un ejercicio teórico basado en la comparación interdelectal y entonces en este rasgo parece como si el paleomazir fuera más antiguo que el proto-amazir es decir como si las lenguas amazir se fueran se hubieran extendido con posterioridad a la antigüedad no tiene por qué ser así a veces esto ocurre simplemente por el contacto bien por lo que este sonido yo lo que propuse ya en la tesis lo apunté y recientemente lo tengo bastante establecido por el comportamiento de las fuentes de los latinismos el comportamiento de los latinismos si alguna vez se puede la referencia de este artículo es que por ejemplo por un ejemplo según qué contextos por ejemplo el latinismo causa en la magia es tagausa aquí yo lo que planteo es que en origen antes de ser un fonema africativo en realidad era una oclusiva sorda glotalizada eran opciones glotalizadas en un hacha entonces el fonema ha evolucionado a ga generalmente de manera uniforme pero en paleomazir era una oclusiva si es glotalizada ejectiva que es lo que yo propongo o por ejemplo suave propone que sea una ovular sorda por ejemplo ha podría ser hay una cierta disparidad pero que era un fonema distinto al de los directos amasirs contemporáneos seguro este es un rasgo de todos modos común a todos los variedades amasirs lo cual el comportamiento de la ga no nos ayuda a poder identificar a pobladores canarios lo que sí es un rasgo muy indicador es el de la ha es decir solo hay solo hay una habla en todo el ámbito amasir en el cual la za se convierte en ha y es el habla como tú has dicho de el tamaha no solo es tajakar también en la zona donde venían justamente los y los son zonas en las cuales el fonema porta amasir za se comporta como ha es único en el resto del espacio tuareg pero tuareg asimismo caracterizan su directo según su pronunciación de la zeta porta amasir es decir los que lo pronuncian como una ya la mayoría son de niger dicen que hablan tamaja los de mali tamaja como los de burkinafasa y otros todavía pronuncian como una zeta como tamaza por lo cual si ahí realmente se puede yo no lo ignoro completamente pero si hay evidencias de que la zeta porta amasir se comporta como ha en algún lugar de canarias como tú apuntas yo este dato lo ignoro desde luego es un dato muy relevante que vale la pena seguir porque desde luego solo hay muy pocos grupos amasirs que tengan ese comportamiento fonético con lo cual ese es un dato muy relevante sobre evolucionar me gustaría ponerte un ejemplo concreto por ejemplo aparece la voz a su cuaje me parece que es en Tenerife y describe a una persona morena que es precisamente el uso de esa palabra en muchísimos dialectos que quiere decir rojo es una palabra que quiere decir rojo y se aplica a personas morenas pues tenemos esas palabras con esa descripción con esa acepción en una crónica y aparece como a su cuaje en Tenerife pero hay una variante por ejemplo en el hierro posible variante que describe a una a una variedad de ganado a una variedad de oveja que se pronuncia jubaque se escribe como jubaque y esa curiosa B en medio también que la he encontrado bastante bastante extendida en el hierro en voces del hierro en algunas de la Gomera y en Gran Canaria y esta evolución concreta de W a B me recuerda bastante no solo al cabilio al que hay muchísima afinidad de todas las voces encontradas en las islas Canarias pero sobre todo en algunas islas más concretas pero me recuerda también a una evolución en Senaga donde una geminada o incluso solitaria puede venir en B y entonces estas son las cosas que me en combinación con la teoría de farrogía sobre un un poblamiento temprano muy temprano incluso y arcaico al que al que se sobre impone una arribada más reciente no dejo de verlo con en relación con con la población Senaga en las costas atlánticas posiblemente conocedores de la navegación navegación básica de cabotaje con unas barcas sencillas como las que todavía utilizan en esa zona una especie de piraguas y más que nada me gustaría dar forma a esto si saber si es posible explicarlo de esta manera porque el poblamiento reciente parece incluso más difícil de explicar por lo menos más diverso más complejo de entender y no es fácil responder simplemente en base a una deportación romana de rebentes como se propone muchas veces que podría ser pero quizás hay otras explicaciones hay una arribada voluntaria tardía también en fin lo quería dejar ahí una cuestión entre los dos por si se les ocurre cómo tratarlo con lo que comentas del poblamiento reciente que no no dudo que haya habido una segunda oleada en fechas próximas al cambio de era hay por ejemplo yacimientos como el del bebedero también en Lanzarote que refleja pues la presencia de materiales de importación de procedencia foránea del imperio romano en Lanzarote estamos hablando de ánforas vidrios metales etcétera y que refleja que durante cuatro siglos al menos hubo un contacto continuado en el tiempo pero efectivamente como bien señalabas Joshua el modelo de poblamiento de las deportaciones pues tiene digamos sus más y sus menos yo digamos el principal argumento en contra que veo es que lo que era la deportatio ad insulam la deportación a islas es una figura que efectivamente está constatada entre pues digamos lo que eran las prácticas romanas de deportaciones en esa época pero lo cierto es que desde el punto de vista documental solamente se han constatado en el Mediterráneo no hay referencias para el Atlántico y además estas deportaciones se practicaban solo a ciudadanos del Imperio Romano y normalmente a personas que tenían una determinada presencia social y que eran deportados a las islas como un castigo y acompañados de su secreto para que sobrevivieran entonces la principal pregunta que cabría hacerse eran ciudadanos del Imperio Romano las tribus amasí belicosas que fueron deportadas a Canarias o hipotéticamente deportadas a Canarias pues ciertamente resulta complejo pensar que tribus que encima estuvieran dentro del Lime fueran belicosas y fueran deportadas aquí si a cabo si fuese factible una deportación efectivamente serían con tribus más allá del Lime y que no fueran ciudadanos de Roma y por tanto el modelo de la deportación insula no digamos entraría dentro de la lógica de la época eso por un lado y luego insisto tenemos evidencias de dataciones en las islas anteriores a la presencia romana en el norte de África sin ir más lejos la que comentaba antes para el caso por ejemplo de Lanzarote y eso por lo pronto lo que nos está digamos de alguna manera señalando es que antes de la llegada de los romanos al norte de África ya las islas Canarias por lo menos algunas tenían un poblamiento algo que comentar Carles respecto por ejemplo a eso por ejemplo me interesaría sobre todo saber en qué momento se podría generar esa diversidad lingüística en la parte norte por lo menos porque sabemos que a lo mejor los cenaras se separaron hace mucho tiempo y ya se internaron en el Sahara y ya tuvieron su independencia desde hace mucho tiempo pero ¿qué hay de esa diversificación de los dialectos setentronales que no obstante mantienen una homogeneidad bastante coherente incluso una serie de latinismo presentes en varios dialectos muy extendidos de una forma muy homogénea y latinismo preservados de la misma manera lo que indicaría una nivelación por así decirlo de la lengua en una época muy concreta que podría ser la época romana a lo mejor un gran contacto entre diferentes regiones y sin embargo cuando se produce esa explosión sobre todo por ejemplo la que da lugar a los dialectos senatas que son tan tan innovadores y que se extienden tan rápido en un espacio tan grande y a lo mejor ¿qué explicación hay para la generación de los pueblos tuareg porque son extrañamente esto te lo voy a dedicarles que te adelanto que son sus lenguas son las que más las que más vinculación las que más cercanía más afinidad tienen a lo encontrado en Canarias a la a la a la lingüística encontrada en Canarias y siendo que además son un desarrollo más tardío también se expanden al Sahara en una época ya más tardía en la edad media y sin embargo tienen una afinidad fonética incluso me refiero muy muy cercana a Canarias todas las preguntas que plantea son completamente relevantes las respuestas son bastante complejas de entrada es no podemos retrotraernos antes del siglo 3-4 de la nueva era para poder caracterizar grupos podemos decir que por ejemplo en el siglo IV se habla de Tindinar en Avalesa etcétera o de las formaciones de los Aguare etcétera pero claro los primeros poblamientos antes de la nueva era ya no podemos atribuirles un grupo es difícil de caracterizar luego también otros se pueden excluir por ejemplo lo que hablabas antes de que si hay una piedra cenata por ejemplo hay que saber que en el siglo IX los cenata era una tribu pequeña de Libia muy cercana a la costa y que fue muy más tarde que una de las fracciones de los cenata que eran los Magrawa fueron los que protagonizaron toda esta difusión de los grupos cenata es una fracción de los cenata no fueron todas las tribus entonces para tener en cuenta también este caso siempre se tiene que tener en cuenta la segmentariedad de la sociedad antropológica antropológicamente a más vieja es decir que hay una serie de familias agnáticas que se constituyen en clanes clanes que constituyen fracciones cantones o tribus o padres entera por lo cual no es nunca la tribu entera que se desplace sino grupos algunos grupos agnáticos siempre ha habido los jaguara todavía se quedaron hasta la llegada de las tribus cilalianas en el siglo XI todavía había jaguara en tripolitania por lo cual no todos se fueron al Andalus a Sicilia o a Egipto o al sur sino que se quedaron todavía allí bien entonces cuanto más tardía sean estos poblamientos canarios más posibilidades tenemos los lingüistas de poderles atribuir un origen si tiene por ejemplo este rasgo de la A es muy difícil que sea un rasgo espontáneo puede ser efectivamente debido a un poblamiento que venga de una zona concreta entre Tassili y Nájer y Ajacar por ejemplo hay rasgos que son muy característicos pero cuanto más antiguos más difícil lo tenemos los lingüistas para poderle atribuir una por lo cual se ha habido varias oleadas de poblamiento quizá sólo las más recientes podremos en un futuro cercano poder identificarlas con cierta seguridad las más antiguas quizá sea más difícil hay un marco teórico desarrollado por una lingüista que se llamaba Johanna Nichols ella estudiaba la zona de las estepas eurasiáticas entonces ella planteó que en la difusión de las lenguas era importante distinguir entre zonas de difusión y zonas de refugio por ejemplo el Cáucaso que está a muy pocos kilómetros de las estepas pónticas que separan actualmente Rusia y Kazajstán hay muy poca distancia pero en el Cáucaso encontramos lenguas de cuatro familias lingüísticas distintas tres familias caucásicas completamente independientes entre ellas tenemos lenguas indoeuropeas como el armenio lenguas iráneas es una gran diversidad lingüística yuxtapuesta en un mismo espacio geográfico en un mismo ecosistema caucásico en cambio en las zonas de las estepas las estepas pónticas ha habido sustituciones lingüísticas fulminantes por ejemplo en el 3500 a.C. a lo mejor fue el núcleo de difusión del proteín de europeo pero luego vinieron grupos iranios que borraron lo que había allí luego vinieron los mongoles etcétera luego los turcos que dicen que cada grupo que ha venido ha borrado absolutamente cualquier rastro de substrato con lo cual en el norte de África tenemos zonas de difusión que son claramente las zonas esteparias las zonas predesérticas en las cuales se ha desarrollado por ejemplo la cenatización es decir los directos cenata se han superpuesto a otros grupos que había pre-cenatas pero ha sido a su vez las zonas más arabizadas posteriormente en cambio las zonas que otras zonas como por ejemplo puede ser la cabina la cabilla el alto atlas el valle del sur o nefusa por ejemplo nefusa está muy cerca de los nefzawa muy cerca de los awara muy cerca de los zanata en cambio la zona de fusa tenemos hasta cinco comunidades distintas no hay un dialecto de nefusa hay algunos que están completamente cenatizados que son los de yfren pero los de yalo y los de fasato son dialectos claramente orientales que no tienen ninguna relación con los cenatas e incluso fue en los lugares donde hubo los últimos redutos de comunidades judías y cristianas del norte de áfrica hay testimonios de lengua lengua romance africana hasta el siglo octavo en fuentes ibadis de nefusa y de comunidades judías con lo cual hay zonas claramente que son zonas de refugio zonas de una gran diversidad zonas de menos difusión son nefusa la cabilia alturas sus trarsa hay zonas de refugio con lo cual si de segunda es al menos teórico si yo tengo que plantear que desconozco completamente el panorama canario no sé nada si tengo que poner unos candidatos será más bien de zonas de difusión que no de zonas de refugio porque son los menos propensos a desplazarse y por lo que respecta por ejemplo a los cenatas la piedra cenata tiene poca versumilitud sin conocer para nada la epigrafía de las canarias porque hasta el siglo IX era una pequeña tribu que todavía no se había difundido con lo cual si hubieran llegado a a a a principios de la de la de la de la de la edad media con lo cual tiene poca versumilitud desde el punto de vista de este grupo cenata no si de hecho te adelanto que la la piedra en sí no se le considera demasiado porque una serie de investigadores entre ellas renata springer bastante bastante bien documentada en este aspecto refiere que las formas las formas de las letras las formas de la grafía no correspondería no correspondería para nada a la época no corresponde ni siquiera al contexto del líbico bereber que aparece en canarias y su origen es bastante dudoso a día de hoy la verdad que no se le pasa una pieza arqueológica relevante que hasta donde hasta donde yo he leído hasta donde yo considero no sé la postura de farrujia la verdad que se considera un objeto controvertido digamos simplemente no una pista rotunda al apoblamiento cenata de de Tenerife en este caso que es donde se encontró yo quería pasar a farrujia la cuestión del tema de las las inscripciones líbico bereberes de canarias más lineales que corresponderían a una época más tardía ya se sabe que si no hay una no hay un estudio demasiado extensivo de según que zonas en el magreb en el norte de áfrica faltan algunos algunos sitios por estudiar pero que que afinidad se le nota en espacio en tiempo a según que zonas del norte de áfrica tendrían más afinidad de esta forma lineal como te comentaba antes el estudio que en su momento desarrollaron pues Renata Springer y Belmonte a partir de las afinidades por los caracteres documentados en canarias y los documentados en el norte de áfrica hablaban como de la introducción de dos variantes del alfabeto y básicamente se podían digamos establecer similitudes o relaciones entre los documentados en las islas y las inmediaciones del actual Tune y la zona de la cabilla de Argelia como comentaba antes luego nosotros en el año 2010 como también comentaba antes lo que hicimos fue a partir de la orientación de la escritura de la técnica que se empleaba para grabar de la comparación de los paneles que aparecían con esas formas más angulares en coexistencia con la denominada líbico-canaria o latino-canaria pues establecer una secuenciación que como te digo es una secuenciación profesional en el sentido de que está condicionada por las diferentes investigaciones que se han desarrollado en las islas como sabes por ejemplo Lanzarote y Fuerteventura desde el punto de vista epigráfico pues tuvieron un importante desarrollo en la década de los 90 a principios de la década de los 2000 ahora están islas como un poco más paradas y hay islas en donde tenemos más vacíos al respecto y estos vacíos condicionan que no podamos tener como digo un mapa definitivo al respecto y en ese sentido lo que al principio era una escritura líbico-canaria que se circunscribía por ejemplo a los casos de Lanzarote y Fuerteventura como te comentaba recientes hallazgos por ejemplo en el caso de La Palma y en el caso de Tenerife apuntan a la probabilidad de que esta escritura también se esté documentando ya en estas dos islas también antes tú comentabas yo sobre una cuestión que yo creo que también es interesante al respecto y comentabas lo del tema de los haplogrupos el tema matrilineal y el tema de la genética los trabajos a su vez que ha desarrollado Rosa Frejel y su equipo planteaban la digamos presencia en Canarias de dos grandes grupos genéticos uno a nivel pancanario para todo el archipiélago que sería el arcaico sobre el que tú antes comentabas efectivamente que ha desaparecido en el norte de África lo cual complica mucho el rastreo y luego fíjate que interesante hay una segunda presencia genética que se constata casualmente también en Lanzarote y Fuerteventura como sabes en el siglo XIX había una tendencia muy clara muy clara a asociar raza con cultura se suponía que la raza determinaba la cultura y esto hoy en día es un paradigma totalmente digamos desfasado digamos la cultura no está supeditada por la genética pero no deja digamos de ser llamativo que casualmente en aquellas islas en donde se detectan componentes poblacionales que no están presentes en el resto del archipiélago es en donde a día de hoy insisto a día de hoy en función del conocimiento científico actual mayor presencia tiene la escritura libico canario latino canario y por tanto probablemente lo que nos está hablando es que en esas islas es en donde mayor concentración o mayor importancia tuvo esa presencia humana para justificar esa mayor profusión de inscripciones como digo libico canario latino canario desde luego que este modelo de por lo menos dos olas o por lo menos dos cronologías muy separadas porque sí tú explicabas que se pueden desarrollar a lo largo de muchos siglos una simple colonización de una sola isla pero bueno que son básicamente o dos grupos o dos cronologías muy separadas en el tiempo o relativamente separadas quizás incluso con un componente genético diferente y luego también hay otra cuestión importante en el caso por ejemplo de La Palma lo que comentaban antes en el caso de La Palma se observa que hay algo que empieza a cambiar en la isla en torno al siglo X de la era y los arqueólogos lo han atribuido a esa posible arribada de poblamiento y también tiene que haber una relación con algún tema medioambiental porque como sabes la agricultura en La Palma desaparece hasta el punto de que cuando la isla es conquistada los cronistas señalaban que pues en la isla de La Palma se desconocía la agricultura y sabemos por excavaciones que en La Palma se practicaba la agricultura de manera que estamos viendo que se producen una serie de cambios de transformaciones que pueden responder a cuestiones tanto llegadas de nueva gente como a cambios a nivel digamos ambiental y que suponen también un cambio en las prácticas de subsistencia quienes viven en la isla Sería curioso descubrir con el tiempo bueno descubrir con el tiempo a lo mejor no porque hay cosas que no se pueden descubrir pero sería interesante a lo mejor elucubrar sobre un poblamiento jubara de cierta época tardía sobre eso siglo IX o X incluso de unas gentes que no se dedicaban a la agricultura y que a lo mejor pues por mayor énfasis en el pastoreo que a lo que se dedicaban ellos pues se le dio preferencia a esta a esta actividad económica me gustaría cerrar ya simplemente si ustedes quieren tratar algún tema quieren compartir alguna información entre ustedes y cerrar definitivamente esta mesa redonda yo agradecerles la invitación un placer compartirlo con ustedes y nada yo considero que la clave de del avance en este tipo de investigaciones radica precisamente no solo en ampliar las vías de colaboración con el continente africano sino sobre todo en trabajar en el continente africano y también en incorporar a expertos norteafricanos en la investigación porque hasta hasta el momento por desgracia muchas veces las voces que se pronuncian sobre estas cuestiones suelen ser voces europeas y normalmente con visiones que responden pues a una formación occidental yo creo que es necesario sobre todo para poder avanzar en el polemiento de canarias una mayor colaboración con el continente africano y la incorporación de los propios especialistas norteafricanos en la investigación esa sería un poco la conclusión a la que llegaría y que creo que se pone de manifiesto a partir de lo que comentaba carles de todo el trabajo que está desarrollando en el norte de áfrica como es muy muy necesario el desarrollar esas estrategias y esas líneas de investigación entre las islas y el norte de áfrica sobre eso trataremos sin duda en nuestra siguiente conferencia que tratará más bien sobre temas culturales y sobre colonialismo y renacimiento cultural abansí esto será más adelante en un futuro quizás dentro de una semana cuando podamos poner una fecha y será algo muy interesante que compartir ahí carles algunas palabras algo que quieras compartir con jose o algo que te he dejado ahí por explicar nada comparto completamente las palabras de jose a propósito de la necesidad sobre todo que en el norte de áfrica mismo haya más especialistas que esto se difonga se difunda así que es verdad que hay más centros de investigación Marruecos y algunas universidades que han incorporado los estudios a más estudios de grado y de máster y doctorado pero son bastante incipientes en Argelia también sobre todo la cabilla hay bastantes universidades pero es verdad que hay una falta de investigadores norteafricanos que se impliquen más este tipo sobre todo en cuestiones diacrónicas hay bastantes investigadores que trabajan sobre cosas más contemporáneas de lingüística sincrónica pero lo que es la diacronía todos los investigadores somos europeos en cuestiones de Proton-Mazir Paleo-Mazir de Pigracia Límica hay algún norteafricano pero hay poco y nada también yo agradezco la invitación y nada lo interesante es no de la misma materia no de la misma disciplina a lo mejor pero sí la misma temática es muy interesante que que esta gente se conozca que puedan dialogar y puedan incluso encontrar a lo mejor un tema en el que poder desarrollar un estudio conjuntamente como pasó con Belmonte y con Springer y como puede pasar en el futuro desde luego que se está acelerando esta línea de investigación se está acelerando a un ritmo bastante exponencial porque incluso durante estas semanas que me he estado intentando documentar me he encontrado con cosas nuevas yo partía de una información a la hora de idear esto con mi compañero Alejandro José y resulta que en un momento de documentación han salido un montón de nuevas evidencias y bueno en fin esto se va acelerando como una bola de nieve y al final aunque no podemos reconstruir el pasado completamente ya habrán las incógnitas de por vida habrán cosas que nunca podremos explicar pero sí que al menos lo que es la en la lucubración y en las nuevas evidencias que salgan podremos sacar mucha más información sobre este tema tanto como en el norte de África el continente como como Canarias y encontrar el punto común y de una vez por todas seguramente resolver algunos efectos del mismo así que si me permite solamente un pequeño matiz porque al ir de lo que comentabas de esa futura sesión relacionada con la cultura y con el colonialismo si te fijas hoy en la intervención que hemos estado desarrollando aquí hemos hablado en relación con lo que comentaba Carles ahora de diacronía y sobre todo de diacronía hacia atrás hemos hablado del mundo masic en pasado pero claro yo creo que también es necesario hablar y valorar cuál es digamos la huella la impronta del mundo masic en Canarias con posterioridad a la conquista porque y me parece fundamental por varios motivos el primero porque al igual que ha pasado en otros contextos coloniales del planeta en las islas se han desarrollado las denominadas narrativas terminales son narrativas que están mucho más preocupadas por explicar lo que ha desaparecido que lo que ha pervivido y el foco y el énfasis de la investigación está centrado en lo fosilizado en lo arqueológico en lo pasado sin embargo es sorprendente el otro día precisamente daba una conferencia en La Palma en una jornada en donde se hablaba de la cosmovisión del mundo indígena es decir de esa forma de interpretar el mundo en aquella época y tenía que hacerlo digamos basándome en documentos de siglos posteriores en donde es muy 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 interesante ver como por ejemplo en una isla como La Gomera Carles en una isla como La Gomera no sé si has tenido la ocasión de estar en La Gomera es una isla muy muy encajada desde el punto de vista del relieve con unos barrancos muy profundos y con digamos una comunicación dificultada por esta realidad de hecho precisamente el lenguaje silbado ha contribuido a salvar estos obstáculos por esa acústica perfecta también que tienen esos barrancos bueno pues en una isla como La Gomera en donde casualmente los estudios genéticos reflejan que en torno al 50% de la población contemporánea canaria en La Gomera tiene esa herencia genética Amasic pues en el siglo XVIII nada más y nada menos hay un documento que se conserva en el Museo Canario en donde un cura el párroco de San Sebastián de La Gomera se quejaba muy amargamente porque decía que los gomeros seguían subiendo la fortaleza de Chipude en las épocas de malas cosechas y allí seguían vertiendo cabritos y allí se pueden encontrar cerámicas y restos de sus casas y tales y estas prácticas él las denominaba como exorcismos ¿no? lo que quiero decir con esto es que en pleno siglo XVIII determinadas prácticas en este caso sagradas muy muy arraigadas a una forma de entender y de ver el mundo como era el mundo Amasic se siguen desarrollando en las Islas Canarias ¿no? entonces creo que es interesante sobre todo cuando hablemos de esta diacronía y de estos análisis en relación con el mundo indígena canario también intentar indagar no solo lo que llegó hasta el siglo XV sino pues también lo que pervivió a partir del siglo XV desde el punto de vista también lingüístico y cultural porque de hecho si la toponimia en Canarias tan rica que tenemos ¿no? con nombres topónimos Amasic se mantuvo fue porque precisamente hubo gente que siguió nombrando esos espacios y refiriéndose a esos espacios con esos nombres indígenas ¿no? y eso es clave para entender el papel de las pervivencias más marginales o menos marginales pero pervivencias culturales ¿no? entonces sin duda eso da para una conferencia aparte completamente del tema de la pervivencia cultural y de hecho es algo que trataremos como digo en el siguiente de que sí sin duda esta charla ha sido mucho más diacrónica la siguiente será mucho más sincrónica desde luego porque trataremos hemos tratado los vínculos históricos pero trataremos los vínculos que hay a partir de bueno desde la conquista pero sobre todo en tiempos modernos con este este recontacto esta reconexión y me gustaría acabar simplemente con veo que está aquí presente Aziz Aziz Baja me gustaría saludar a Jul compañero porque tenemos aquí una coincidencia muy interesante es que tenemos aquí Aziz y a Carles muchas gracias es un placer tengo el mapa que tú me regalaste en la charla que diste en Barcelona que es un mapa de Carles Murcia así que bueno quería acabar con esa interesante coincidencia eso sí que es sincronía si se puede llamar de otra manera así que nada compañero a todos ustedes pues gracias por asistir gracias por darnos la oportunidad estamos muy agradecidos por este contenido y por supuesto por el diálogo que genera entre ustedes pues mi parte nada más y si ustedes quieren despedirse por su cuenta a Jul a todos ustedes y Tane Mir un saludo muchas gracias un saludo un saludo